¿Cómo se va a tocar la película? Vamos a tocar por supuesto el tema de la pandemia porque creemos que el arte es esto, un registro de lo que sucede en nuestra sociedad y es el momento de ponerlo en escena porque es un momento histórico, así que bueno, va a tener que ver con eso también, con la vendimia y un poco con la pandemia. Nosotros terminamos laburando un guión en conjunto, somos tres autores del guión, es mi primer guión, así que estoy muy contenta que lo vamos a llevar a cabo. Y bueno, fue un trabajo bastante rápido, tuvimos que acelerar los trámites porque había poco tiempo, pero bueno, creemos que la propuesta está buena, a nosotros nos gusta, así que esperamos que les guste a ustedes también. Tierra de reencuentro se llama, así se llama la película. Todo filmado, es una película, es una película. Comenzar a filmar, tenemos que comenzar ya, ya mismo porque los tiempos nos corren, porque después hay que tener en cuenta que hay un trabajo de edición posterior, así que hay que calcularlo también, además del tiempo de rodaje. Se están programando ya las audiciones para formar el elenco de actores y bailarines y en cuanto antes. La idea es recorrer todos los distritos San Rafaelinos y que pueda ser una especie de postal de lo que es nuestro San Rafael para poder compartirlo con el mundo, como también le damos prioridad a los artistas San Rafaelinos para trabajar con nosotros. Queremos que sea netamente nuestro. Queremos que sea netamente nuestro.